Música Cinco puentes peatonales y dos pasos seguros, construyó con son en el tramo norte de la Ruta del Sol Sector 2. Tenemos puentes peatonales cercanos a las sedes educativas como Miradores, como La Pajuila, como Noreán y Besote. También tenemos otro en el centro poblado de Morrison y dos pasos a desnivel en el centro poblado de Líbano y en la variante de Aguachica. Facilitar la movilidad segura dentro del corredor vial es el objetivo de estas estructuras. Permiten que puedan cruzar de oriente a occidente o viceversa de una manera más tranquila sin preocupación por el flujo vehicular. Los habitantes de la vereda La Pajuila y el corregimiento de Morrison reconocen los beneficios de los puentes peatonales. Facilita mucho el tránsito hacia el otro lado de la vía para transportarnos hacia los lugares más cercanos que tenemos, que son San Martín, no son Alberto, no sirve para las personas discapacitadas, para los niños más que todo por la escuela, porque beneficia mucho a los niños que lleguen hacia el otro lado de la vía. Así se evitan los accidentes y peligros, tanto para los peatones como para las personas. De esta forma se garantiza la seguridad de los vecinos del proyecto vial más importante de Colombia.